Pasaste una situación muy difícil, Marcelo. La verdad que sí. Bueno, buenos días y gracias por esta nota. Sí, la verdad que fue un momento bastante duro, porque bueno, de una hepatitis que parecía algo común de que en 40 días se resolvía, bueno, se empezó a complicar cuando tenía que empezar a resolverse ya con los análisis de ir mejorando, y empezaron a dar de vuelta mal, y bueno, ahí Federico Morán me derivó a un hepatólogo, y bueno, y ahí me dijeron que bueno, me tenían que hacer unos análisis muy específicos, y bueno, me los hice y ahí terminé internado en el hospital británico con una hepatitis autoinmune fulminante. Primero, bueno, estábamos, vamos a decir, medianamente bien, pero en transcurso de 20 días, 30, empecé a desmejorarme muchísimo, internado ya en el hospital, terapia, terapia intermedia, por ahí pieza, y así, y bueno, hasta que... Antes no habías sufrido ningún síntoma, nada, vos eras una persona ordenada. Sí, 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 yo siempre controles, desde los 30 años más o menos, siempre controles anuales, y bueno, todo bien, hasta que bueno, sí, en fines de agosto empecé a, con un poquito de dolor de estómago, y bueno, después, este, cuando empecé a orinar oscuro, ahí concurrí al médico, a Federico, y bueno, y ahí empezó todo, y bueno, y se empezó a complicar. Fueron días muy difíciles, principalmente, bueno, yo lo padecí en carne propia, pero bueno, mi señora pobre, que él fue la que me estuvo acompañando siempre, y bueno, y eso fue muy duro. La única solución era el trasplante, que cuando te lo dicen, la verdad que te parece algo muy, muy, muy duro, vamos a decir, pero bueno, este, después cuando a medida que pasan los días y uno se empieza a sentir cada vez peor, mal, este, no ve la hora que llegue, pero bueno, es muy difícil, este... El momento de que te lo dicen es muy difícil. Y sí, 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 pero bueno, no queda otra que, para poder seguir viviendo, por eso es muy importante concientizar a la población de que hay que ser donante, porque bueno, realmente salva vidas, este, hay, está en la página del INCUCAI, que uno se puede registrar en la web, no hace falta, este, otra cosa que completar el formulario, y después, este, por e-mail te mandan una credencial, donde ya queda registrado que vos sos donante. Sí, por cada persona que dona, se pueden, o sea, hay ocho personas que, o sea, salvar su vida, y, o mejorar su calidad de vida, porque bueno, no, porque están la descórnea, de hueso, piel, tejido, bueno, después está el corazón, hígado, riñones, páncreas, es, es increíble la cantidad de, de personas que después se pueden, o salvar, o ya te digo, tener una mejor calidad de vida. Así que bueno, hay que tener conciencia y ser donante.